A ver, espérate, espérate, el Hunter yo, que yo le conecte el joystick y toda la wea, po, guan. Ya, pero, ¿por qué estoy solo? Ahí entro yo, guan. ¿Cachai? Los buenos son como cazadores de... de aliens, ¿cachai? Tienen como su... ¡Buena! Ya, yo entro con mi... ¿Y si te tiraste un poder? Sí. Eh, no sé, guan, es que yo lo configure con el joystick. Debe ser con la barra. Sí, con la barra, con la barra. Oye, ¿por qué no me ha tirado un poco fuera de ello? ¿Qué tal el jueguito? Viola. Ah, los bichos racos, mierda. Estos buenos te dan como energía, ¿cachai? Dejame una. Buena. Ya me estoy tirada. Está bueno este juego, ¿eh? No voy a hablar a la barra. Gargoyos. Ohhh. Oh, monos culeados, guiúan por todos lados. Agarran las guiúas. Caracoles cule. Tiene que disparar como para abajo. Si no, es que lo que pasa es que disparan automáticamente. Disparan automáticamente Ya, tú al tu lado allá, yo acá Parece que teniéndolo en ventanita no se la guía tanto Igual de repente se ve como sus pajeas Uh, cuidado que te va a llegar algo Es lo que habla como robot Si, como que se hubiera pegado un... Está el chino la weá Misión 2 Están comiendo un weón ahí Ese weón se a transformar Un weón llevaba uno encima weón, lo viste? Si Oh Se comieron al pelado weón Se comieron al pelado weón Se comieron al pelado weón Se parecen a los... Se parecen a los gremlins la weón weón Como que se tiende a pajear de repente Oh, monoculeo, me comí la cabeza Cagaron, todos los buenos Ya, le ponen Si, weón Vamos a buscar el mono final, no, está el mono final Uy, la wea va a cuidar Te dejaré correr a esa velocidad, weón Cuidado que esas weas te tiran como un gas Que estoy como ácido, no sé qué, weón Si, bueno Ahí la pasamos, ahora debería venir el jefe Parece que el... ¿El che? Oh, monoculeo Toma, concha Caracole Buena, buena Y las weas te tiran como latas de Coca-Cola, ¿cachai? Y bueno Cuidado Puta, terra Te rasguñaron las weas Puta, me quitaron una vía, weón Rompe toda la wea porque de repente se arrende esa wea de energía, ¿cachai? Esa energía es la que te sirve para poder tirar el ultimate Que es como la bomba nuclear que tenís tú, ¿cachai? Ahí, cuidado Oh, concha de tu madre ¿No me voy a romper? No, tenís que matar la wea nomás, po Si te llega a ti, me llega a mí, ¿cachai? Cuidado Oh, puta weón, se me fue a mí Leí, por estarte defendiendo, man Cuidado Ya yo de este lado Oh, caesas, culia Oh, concha de tu madre Buena Buena Inición completada ¿Vos sí que agarraste el laga? Si, me cabroné Si, mo Tu cachai, po De ahí que anda ahora, man El mono final parece Cuidado con esa wea No, si esas weas no mueren, ven para acá Son como weas que están ahí, que no te dejan pasar nomás Oh, me chupo Te chupo a la esteta Cuidado con esas plantas, culia Cuidado con esas plantas, culia Casting Casting, la wea me dijo que asqueroso No voy a hacer Que asco Cuidado con esas weas no vienen a chupetear Vamos Fuera acá arriba Pegado arriba, pegado arriba Oh, me chuparon, me chuparon Oh, monoculeado wean ¿Qué onda? Wean me agarró Es que las medias manos que tienen, pues wean No, me van a hacer cagar todos los autos, culia Tengo que comerte la lara Miren el weón Cuidado con esas weas tiran gas Uy, los weones malos weón Deja comerte la lara Puta, si me salen a mí, pues weón Comete esa wea, ya cómetela Ahí no la chupé nunca la wea, pues Ahí te la comiste, de ahí Cuidado con las plantas abajo Que esas weas tiran como un gas culiado Eso Buena A correr Está buena, está buena Oh, el monoculeado Ya, un salto Buena De aquí, cuidado Que aquí parece que esa Uy, casi me comió ese weón Ya pico, no estoy ni ahí Con que me me hagan daño Tírate la bomba Están weando mucho Oh, no, aquí ando un reito Aquí ando un reito De ahí metí más Tenemos la mea cagada Tenemos la mea cagada, pues weón Y aquí están los monos Mata a esa weón Sí, 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 sí Falta todavía Allá, a tu lado Seguen del fondo, ¿cachai? Son medio duros La weón de blanca Sí Oh, me chupó Jefe, jefe Qué weón, jefe, ya Le tiró la bomba Oh, me tiró la chucha Qué mierda No puedo tirar Me elegíte nomás Y tenés que pegarle de lejos Para que no te mate Mira, te ponís como A cierta altura del weón Y le da ahí ¿Cachai? Claro, y después así Esa weá Ahí Hola, me ha... Oh, con chete Puta, el weón Uh, ve un combo Que salió un combo de la mano ¿De la guata? Tú por un lado, yo por el otro Así lo confundimos Dale, cago No, no, no Está que muere, está que muere Tírele bomba No tengo más energía Puta, no tengo más Estoy en el combo de energía Me voy a morir Cago Oh, y la weá no muere Ahí cago Mala esta weá Para que nos vende esta weá Bien energía Esa weá energía Para el disparo Ahí nos vienen a buscar En nuestro super alien booster Bueno, está claro ¿Quién es el más seco? Hay algo Un Mario Kart y te gana Sale, ni cagando A ver, veamos las noticias Deja de las noticias A ver qué weá pasaba Oh, lo vi Uh, salió otro mono feo Qué weá, morir La ciudad al fondo Weá Yo voy a chequear este jueguito y yo lo jugaba en los videos Esta weá que va a hacer que a mi casa le decía Chupétela weá Jugaba caleta No, no, esta weá quedaba como en un local Bueno, en los días Obvio que estaba Pero Un viejo tenía un local cerca de mi casa y tenía este juego Oh, me agarró el concha sonora ¿Cagaste? Oh, mucho Como un invernadero allá adentro Unas cajas Oh, el mono culeado Me comió Oh, me chupo Me las chupo Jeje Vamos ¿Murió la weá o no? Ahí, ahora No Ahí está Ahí No te creo Puta el weán duro Arriba de esas weá Hay gallina Se puede ser como un criadero de pollo Matas a la weá de las rejas La weá es que vienen por arriba La weá es que vienen por arriba Uy, los pollos weán lo hacéis cagar Cacho Oh, me mataron weán ¿Veí donde no te preocupáis de tu lado? ¿Cómo que no? Sí que estoy en mi lado Buenas Karin, yo te enví las fotos ¿A mi correo? Sí Qué mierda Ah, pocha Tení que esquivar Tení que esquivar esta weá Nada más después de la nave Yo creo que baja No me acuerdo bien Cómo era la weá Ahora, ¿cachai? Y esa weá la ha saltado Yo la fui a saltar ¿Cachai? La mina es media croata Para la weá Murió la weá Buenas Ya aquí como hicimos cagar la nave Weán y como que todos los bichos culiados salieron de adentro ¿Cachai? Oh, bueno Puta, pede el botón Buena Tení que puro ponerle un chico Joystick a la weá Tengo uno para PC Ya, pues de ahí lo configuré Sí, sí me lo compré de hecho para esto Para jugar al Street Fighter Que me lo había comprado para Steam una vez que lo ocupaba con Jesse Oh, no No hay más crédito Sí, tení siete Limpiando la nave de los aliens Tengo orden Ups Tengo음�obro oh oh ah, bien bien, nada de mal ya qué onda, los raptaron claro, estamos en la boca de la wea este es como el jefe final de la wea tan rápido no es tan largo el juego no querés ir a un juego corto oh, tiran como unos vellos si, salen de la guata qué pasó con ese, se le pasó si, se me pasó hay su combo en la guata los bebés se respiran oh, weón, me quedó la mía fatal, weón chucha, no hay modo, espérate ahí dice oh, se me subió uno encima puta la wea que aprieto este botón estoy jugando con un joystick de Xbox 360, weón me mataron si tenéis joystick de 360 estas guas también te sirven para jugar en el computador el de Play 3, creo que también el de Play 3, el que me compré, se te va a dar ah, pero el Play 3 trae USB también no, aquí me compré un USB yo compré un USB jugué al Street Fighter fue uno de PlayStation 3, parece y qué Street Fighter jugué ahí el último ah, ya lo compré por Steam el donde sale la Poison con el, bueno, eh ¿quero? mata el pollo que está allá, weón, esa wea ahí está ¿cuál? a ver, mira oh, el lugar en Ragnar ahí murió la wea oh, las guaguas, weón, las guaguas los canguros con guaguas la cagura cuidado oh, puente sumare y aquí no podemos, aquí, aquí no podemos tirar el poder sí, sí, caché oh, puente sumare están tirando los fetos sí, weón, las guaguas las culinas que le salen de la guara ese ¿te dices del PC, weón? eh, no, estoy jugando en mi notebook ¿por qué? ahora que del PC se te piteó no sé, que igual el PC, weón es que prefiero el notebook porque el notebook lo pongo como para jugar, weón para mí mi notebook es mi super consola oh, la cara, weón nada que tengo siempre uno abajo mío ahora estamos en el estómago en el cerebro oh, canguros pulidos oh, me pegaron la mesa para acá es buena esa bomba en todo caso, ¿no? no, me concha no, me lo puedo matar con esta, weón oh, buena elección este ya lo íbamos a matar, sí sí, pero debe ser algún weón que veía acá arriba sí, ya como lo pico no tuvieron otra idea o sea, no tuvieron más imaginación que habernos tirado al mismo mono claro, weón podrían haber creado a otro mono, weón vamos, muere yo la tengo llena de bombas tírate la bomba nuclear si es que tenís eso, buena cagó ahora deberían salir estas cabezas, culián buena pero no dan sí porque no me dejáis comer ya, para mí no, bien ya te sigo bomba, bomba ¿tenido, no? no sí no, insuficiente puta, me me desconcentraste y se me casaron no, no, insuficiente puta, la weón morí buena ¿cuál? no, espérate no, yo te sigo nomás elige el que tú querés morí morí la weón oh está como apretado acá ups ¿dónde están? no sé ahí está el final oh el cerebro ¿por qué nos dan la energía si aquí no podemos dispararla? es como premio de consola yo creo ¿cómo que hablan? ¿cómo que hablan? no, pero no, 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 no le resta energía a la weón la bomba no podís tirar la bomba acá al ojo, al ojo, al ojo está lista la weón cagó la mierda buena jueguito terminado ¿y eso fue todo? ay, eso fue todo van a terminar la weón con una ficha ¿cuántas fichas nos echamos? nos echamos caletas ¿cacháis que salieron tres weónes de la burbuja? sí, el robot era el otro es de tres players bueno, este es de dos players pero hay una versión de dos players ¿cacháis? buena lo bueno es que este jueguito al menos tenía un final hay buenos que no tenían final ahí vamos usando todos los monos que salieron ya, el agua electrónica chulo te muestra como una como una pequeña música tecno ya aparecen como weónes de otros juegos mira, a ver cachate que dijo Golden Axe al Teres Best ¿cacháis? que esos también son otros juegos de Sega a ver, vamos a ver el puntaje 9.5 5, 7 y 1 8.32 a ver que lena era de ella está bien, está bien es mujer la Carla se llama Carla y gordo gordo ¿buena? ay, esto empieza muy bien voy a ejercer en Mario Kart ya vamos vemos otro